Vámonos, buenas noches Y miren nada más De Manobo Disco Nuevo Son los increíbles reyes del pan Esa noche Dice Ahora Sabe, chabecito Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y su amor en blanque Y su amor en blanque Y la bella chila Y la bella palicio Y la bella chila Las ritoras oficiales El gorillo a mí 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 El gemo y el pelón El mambo y la chamaca Conocida de Yonaca y todos sus sabores, y ya, Bambia, 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 Bambia y el famoso, Siqui, Riqui, Bamb, Siqui, Riqui, Bamb, los increíbles, rayos de sabor, los que no son famosos, año 97, famoso Chavo Bambia, sabor, solito, solito, pero siempre con la amia, si se lo que ponte a mi voz, dice, Bambia, 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 Bambia y Cierro, hijos de Caro Quintero, el minuto San Fabino de Bote, Chocoroles de Camino, 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 Brian González, Ricardo Ciburro, el amor que te ha entregado, y si les fue el fin, con un cabecido 13, para ver, Chocoroles de Camino, 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 Chocor La familia Briones, familia Galán, para Mario Marisol, para Andrés Quintado, Guadalupe, para Fabiola Galán, para Nani Bercaín, Perónica, el jugo está payaso, su princesa renalda y el famosísimo Hijo Spasco. Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV